Ok chicos, tercer intento, tercer intento Oh, oh, lo logramos Lo logramos, lo logramos Y dale, 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 dale Dale, 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 está bailando chicos Oh, 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 oh Hola bienvenido platonera, bienvenidos a un nuevo video de Simba Chicos, el día de hoy Estamos en Garden of Bambam Y vamos a tener 5 maneras para Trolear a Opila Beard chicos, vamos a hacer Que este pajarraco No haya querido nacer nunca chicos Vamos a trolearla De una manera épica, así que Pégate un pedazo de like, suscríbete a este canal Y activa la campanita para muchos más videos divertidos Ok chicos Nuevo juego, y ya estamos dentro de la guardería Opila, hoy te vamos a hacer La vida imposible chicos Ok, lo primero que vamos a intentar hacer Es buggearla al inicio Es como que lo más difícil de hacer Pero voy a intentarlo, si no me funciona No hay problema chicos Vamos, habrá muchas maneras para trolearla Ok, necesitamos agarrar el control Las baterías Y abrimos la puerta de Opila Beard chicos Hola Opila Hoy será el peor día de tu vida Hoy será el peor día de tu trabajo Lo primero que voy a hacer Que esto no vale como un troleo chicos Es entrar aquí Y voy a intentar que entre el drone Para meterle en la cara a Opila A ver droncito Uy 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 Ok chicos, vamos, vamos, vamos Vamos droncito, vamos Métele, 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 métele Ok chicos Lo que tenemos que hacer Es con mucho cuidado Tenemos que llevar Estos barriles de basura Hacia donde está Opila Es lo más complicado Porque tenemos que llevarlo A un lugar exacto Para que funcione Ok Vamos a traer este cosito acá Y tenemos que llevarlo Este lo más lejos posible Vamos a ver si podemos Ok, a la una A las dos Y a las tres Ok, está un poco suave No chicos, no me va a funcionar No me va a funcionar chicos No, ya se escondió Bueno, no hay problema chicos No hay problema Este no funciona Era para que Opila se quedara aquí Y justo como lo ven En estas imágenes Justamente así Iba a ser Pero no funcionó chicos Ella se iba a quedar ahí buggeada Íbamos a poder ver así chicos Íbamos a buggearla O sea, íbamos a trolearla De esa manera Pero bueno, como ya ven No funcionó Entonces ascendemos eso Buscamos los huevos Sí, ahora que tenemos los seis huevos chicos Le vamos a dar los seis huevos Para comer lo más rápido posible Para que usted vea lo que pasa Pila ¿Qué está pasando Opila? Se le salió la caca Y al mismo tiempo Se le salió la tarjeta amarilla Ok chicos Vamos a romper este vidrio acá Porque es súper importante Para el troleo Vamos acá Rompemos el vidrio Y abrimos la puerta de acá Agarramos el martillo Para poder abrir la zona de Opila Chicos Ok Tenemos que desordenar todo esto Porque el primer troleo Ya van a ver de qué va a tratar Chicos Tenemos que primeramente Abrir esto de acá Lo abrimos chicos Perfecto Abrimos esto Y luego tenemos que traer La mayor cantidad de basura Hasta acá chicos Entonces nos traemos Estas cosas de acá Las sillas Las mesas Todo Todo lo que podamos Ok chicos Ya entramos en la primera silla Vamos bien Ahora vamos con la mesa chicos Pero la bandea de pachina Ok chicos Y ya tenemos Todas estas sillas Casi todas estas mesas aquí Para impedirle el paso A Opila Beard Chicos Ok Este es el primer troleo Es uno de los más Complicados de hacer Ya que Tienes que colocar Todas estas cosas aquí Y de verdad Si demora algo de tiempo Pero Va a valer la pena chicos Se los prometo Ok Voy a colocar esta aquí Ok Ahora si no va a poder pasar Opila Beard por nada del mundo Entonces Ni yo puedo pasar A encender esto Ok Prendo acá Ok Encendemos Perfecto chicos Vamos a ver Ok Saltamos Todo bien Todo bien chicos Se enciende la máquina Y nos vamos Para el otro lado Ahí está todo chicos Activamos los colores chicos Y ahora si Vamos a invocar A Opila Para trolearla chicos Vamos a agarrar La tarjeta La invocamos Y empieza el troleo chicos Si Ok chicos Vamos a ver Venga Opila Venga Opila Que hoy no te imaginas Lo que te va a suceder Ok chicos Vemos a Opila Algo Eh Algo perturbadora chicos Con esa mirada Penetrante Ok chicos Vamos a ver Ok 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 Vamos a ver Le damos acá Ok Opila Venga che pa'cá Ok Opila No te sabes No sabes lo que te espera El día de hoy Opila No te imaginas Ok perfecto Se abre el camino Ok voy a esperar Que se abra completo Para poder tener tiempo De trolearla chicos Ok Activamos acá Ella empieza a correr Y todavía Vean 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 por donde va Ok tenemos el tiempo El tiempo indicado Para poder saltar acá Y esperarla Ok voy a 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 tener todo esto acá Para que ella no pueda pasar Ok vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No puede pasar No puede pasar No puedes pasar No puedes pasar Opila Ay 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 Está molesta Opila Ay 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 Chicos Opila está molesta Pero es que no puedes pasar Opilita Ok chicos Ella tiene un rango de ataque Muy alto Muy amplio Así que en cualquier O sea nos acercamos Y nos puede Nos podría atacar No Ok Veamos que quiere hacer Opila Opila Yo creo que si me acerco aquí Si me atrapan A ver Opila Opila Chicos Nunca he estado tan cerca de Opila 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 ¿Cómo estás Opila? No puedes hacer nada Opila Ay ay Abrió el camino Abrió el camino No El segundo troleo que tenemos Es venirnos rápidamente Para acá Si hacemos esto chicos Opila nos va a quedar viendo Como que Epa epa ¿Cómo te voy a atacar? Si te estás viendo ¿Por qué te vas? Opila Opila No puedes hacer nada Opila Vean como se snuca Yo tampoco puedo hacer nada Porque no puedo salir Pero vean Opila va a estar como que ¿En serio? ¿Qué haces amigo? Yo necesito atacarte Comienza la persecución Se va a volver como loca chicos Ella se va a volver como loca Realmente se va a volver como loca Vean Casi que se va a tumbar Se va a devolver No va a saber qué hacer Se viene para acá Opila ¿Dónde vas Opila? Ok Voy a intentar venirme por acá A ver si puedo Ok A ver qué hace ella Ok si nos venimos por acá ¿Qué podrá hacer ella? Ok voy a estar justo acá Opila Vete Opila Opila No hace nada chicos Pobrecita No va a poder comernos Opila No puedes comernos Opila ¿Cómo le hacemos Opila? Para que nos comas ¿Cómo le hacemos? ¿No sabes? A ver chicos Si nosotros nos lanzamos Ella se lanzará A la una A las dos y a las tres A ver, a ver, a ver ¡Noooo! Ok chicos En el tercer troleo Vamos a necesitar A nuestro querido amigo El dron chicos El dron va a hacer Que podamos trolear A nuestra querida Pajarraca La Opila Ok perfecto Vamos a ver Ok lo primero que tenemos que hacer Es esperar que ella venga Ok perfecto Ok cuando ya esté a punto De llegar chicos Vamos a tocar Aquí este botón ¿Para qué? Para tener mucho tiempo De esperar que se abra Todo el camino Fíjense Ya se abrió esto aquí Opila recién llegando chicos Se puede abrir el camino Tranquilamente Sin que Opila Nos haga absolutamente nada Fíjense Fíjense Ella no nos hace nada Ya se abrió todo el camino Nos venimos para acá ¿Y qué vamos a hacer chicos? Vamos a traer al dron para acá Ok ¿Qué vamos? ¿Qué va a pasar con el dron? El dron No va a permitir Que Opila pase chicos Fíjense Opila creo que no va a poder pasar O sí O sí ¿Pasó? Ok chicos Voy a colocarlo entonces más lejos Ok Creo que aquí Justamente aquí Opila no va a pasar Ok A ver Opila no puede pasar chicos A ver A ver Opila Uy chicos Se está escondiendo el dron Opila No puedes pasar Chicos Estoy totalmente cerca de Opila Y no puedo hacer nada Hola Opila ¿Me estás ignorando Opila? ¿Por qué no me observas? ¿Por qué no me miras Opila? Opila Chicos Estoy demasiado cerca de Opila Ay Ay chicos Vean vean Si me acerco Me ignora Si me alejo No me ignora Si me acerco Me ignora Vamos a hacer eso Hola 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 Y dale 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 Está bailando Chicos Wow 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 Ay Wow Ok Que es lo más cerca Que es lo más cerca Que puedo estar de ella En el cuarto troleo Chicos Ay Dios mío Pobre Pobre Opila Chicos El cuarto troleo Es allá al final Chicos Es justamente al final Hay que dejarla sobrevivir Chicos Hay que dejarla sobrevivir Y bueno Lo que hay que hacer Chicos Es lo siguiente Hay que dejar que venga Opila Para acá Pobre Opila Chicos Ya creo que le caemos mal Chicos Ok Le damos acá Antes de que se baje Ok Perfecto Ok Apenas el dron Este aquí Pum Ya activado chicos Opila Perfecto Gracias Opila Por entender Gracias Opila Eres un amor de persona Eres un amor De pajarraco Ok chicos Ya está aquí Y Opila ni siquiera se mueve chicos Ni siquiera se mueve Entonces Que voy a hacer acá Yo voy a venirme acá Y mientras ella camina Y todo lo demás chicos Tengo el chance De venirme hasta acá Y Opila Va a estar ahí bugueada chicos Ella va a decir Pero hombre Como te atrapo si no puedo Entonces Yo lo que voy a hacer Es venirme hasta acá Para que ella venga Lo más pronto posible Entonces Ella se va a mover Se va a mover Se va a mover Venga Chopila Venga Chopila Y la vamos a hacer flotar chicos Ok Opila Ay 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 Ok Voy a traer el dron para acá Vamos a ver amigo dron Vete Amigo dron Vete Ah el dron no puede venir chicos Entonces lo voy a hacer venir para acá Y después lo voy a hacer venir para acá Vamos a ver si funciona Vamos a ver si funciona Ok Ok amigo dron Ok Mi amigo dron Va a quedarse acá Ok chicos El dron está en posición Y vamos a ver Ay 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 chicos Vamos a colocarlo acá Ok nos acercamos Ay 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 Chicos Ay 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 Opila Que vas a hacer Opila Ok Le pusimos el dron en todo el frente chicos Que se podrá mover Se lo voy a colocar acá Opila Se lo pusimos en la cara chicos Creo que no se va a poder mover Ay 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 chicos Está buscando las maneras de comer Ok Vente dron Ayúdame dron Ayúdame Ok un poquito más cerca Ok creo que aquí está perfecto chicos Vean 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 Opila no me puede hacer nada Ay 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 Opila Opila mira como me observa Opila Que está Opila Que está pasando contigo Opila Opila Que está pasando Opila Ok chicos Voy a acercar lo más posible Me confió Ok chicos Y el último que vamos a intentar hacer Es algo un poquito complejo Es un poquito difícil Ok Lo que vamos a intentar hacer chicos Es colocarnos en la silla de Opila Vamos a ver si podemos colocarnos En la silla de Opila chicos ¿Se imaginan eso? Ok A la hora A las dos Y a las tres No Primer intento fallido Intentamos nuevamente chicos Ay dios mío Ay dios mío Opila Ay dios mío Opila Uno Dos Tres Uy chicos Casi lo logramos Segundo intento Ok chicos Tercer intento Tercer intento Oh Oh Lo logramos Lo logramos Lo logramos Ok ok Ahora que va a pasar Ok Ahora Oh no chicos Se bajó Tenía que bajarme yo primero Tenía que bajarme yo primero Ok chicos Estamos aquí Ay ay Ok Me bajo Lo observo Lo observo Lo observo Lo observo Uy Uy Opila Pensé que podía buggearte Opila Ok Me subo acá Y ahora que hago Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Rápido amigo Opila me quiere comer Opila me quiere comer Chicos No 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 Me comió Chicos Y bueno Miradito Plotinero Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Chicos Yo voy a seguir aquí Trolleando A Opila Chaito Opila Y bueno chicos Si quieren que ahora Trolle Hay un mollón Déjenmelo saber En los comentarios Chicos Antes de que Opila Me coma Chicos Y bueno chicos Chaito Chaito Dijo Mochito Chaito ¡Gracias!